Y que solamente en estos eventos se pueden recrear. Y nos referimos entonces, hoy no vamos a ver la Chilacayota, hoy vamos a ver el Higlo de Chilolo. ¡Y échale músico! Y este es el baile que solamente en San Cristóbal a Montepéz lo puedes ver, este es el Higlo de Chilolo. Y que se escuche ese grito, velo. A ver que se ve esa polvadera. Y así se baila, así bailan los de la sección segunda. Y unión y progreso. Hoy se han reunido alrededor de 2.000 participantes. Y eso que faltan, muchos más, muchos más. A los que vemos ahorita bailar, son solamente los de la sección segunda. Ahí va, ahí va, unión y progreso. Y lo maravilloso, este carnaval es de que... Ahora, cuando bailan chicos y grandes, hombres y mujeres, y que se escuche ese grito, velo, 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 velo. Que se entere todo el mundo. En San Cristóbal a Montepéz tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos una serie de conocimientos, que lo reclamos en las diferentes actividades. Y al igual baile del brindito, eso, que se escuche ese grito. ¡Aplausos fuertes para nuestro presidente municipal! ¡Aplausos fuertes para nuestro presidente municipal! ¡Aplausos para nuestro presidente municipal! ¡Aplausos para los participantes! ¡Aplausos para nuestro presidente municipal! ¡Gracias! 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 ¡El ritmo del Chidolo! ¡Y así se disfruta! ¡Y así se baila! ¡El Carnaval de Yukonama! ¡Que vivan nuestras tradiciones! ¡Que vivan nuestra cultura por supuesto! ¡Yukonama Edición 2023! ¡Para todos nuestros visitantes! ¡A todos nuestros hermanos del municipio! ¡Esta es parte de nuestra tradición! ¡Esta es nuestra cultura! ¡Y así lo estamos llevando a cabo el día de hoy! ¡Estamos llevando a cabo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡A todas las comunidades de nuestra población! ¡Nuestro municipio! ¡Tierra Blanca! ¡Buena Vista! ¡Cabeza del Río! ¡El Centro! ¡Y todas las comunidades que representan nuestro municipio! ¡Aquí estamos subiendo! ¡Aquí estamos subiendo! ¡Aquí estamos subiendo! ¡Aprende! ¡Apara contribuir! ¡Y celebrar! ¡Para contribuir! ¡Pues esa fiesta! ¡Tantable! ¡Que es la única! como les dije hace un rato ¡es la única fiesta muy grande! de todos nuestros tiempos y de todas hemos entrado gefanas 13 filmagres y de santos o de mar, y de santos o de mar, y de santos o de mar, las tenemos en nuestra ocasión. ¿Por qué? ¡Aquí estamos todos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí está el pueblo de la gente reunida! ¡Por nuestro pueblo! ¡Por nuestro pueblo! ¡Esta es la vida más grande de nuestro pueblo! ¡Todos en esta ocasión! ¡Se están divertiendo, ¿verdad? ¡No se están queriendo! ¡Por eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien muy bien todos! ¡Vamos todos los afectos que están asesinando esto! ¡Y todas están la fiesta más grande de nuestro pueblo! ¡Porque aquí se une a todo nuestro pueblo! ¡Se une a todas las comunidades de nuestro municipio! Y el centro de nuestro municipio del pueblo. Estemos todos unidos! Estemos todos unidos! Estemos todosan confiado mucho... Divertidnos un rato! ¡Divertidnos efecto! En este tiempo, en este tiempo tan dura, como decía aquel profe Juan, decía por años pobre, hablamos, decía, los países ricos nos quisieron dominar, quisieron dominar a los países pobres, y nunca pudieron, nunca pudieron, y nunca van a poder, porque nosotros, los países pobres, la gente pobre, tiene más jodad, tiene más, tiene más provisión, tiene más jodad, tiene muchas cosas más, tenemos que darle al pueblo, tiene más cosas, mucho más, tenemos que darle al mundo, que nosotros, somos muchos más, que los países pobres, tenemos que seguir luchando, y sobre esto, se está, se está luchando, se está luchando, todos los pueblos, todos los países, los pobres del mundo, nos estamos organizando, para poder luchar, por los países pobres, para nosotros, esos países pobres, todos los pueblos, nunca podamos, nosotros, porque nosotros, tenemos que irnos a los pueblos, todos los pueblos, todos los pueblos, todos los pueblos, todos los países poderosos, y desde nosotros, los pueblos, nosotros, nos estamos cuidando al mundo, y nosotros cuidamos al medio ambiente, mientras los países poderosos, estamos, desde el tanqueado, nos estamos haciendo, mucho, mucho daño, y este ha sido, el himno, del chileno, y para demostrarle al mundo, que tenemos música tradicional, ahora, tiene otra melodía, ¡ahora!